Por el factor de riesgo que corren los inicios y en el caso de destrucción, dado a los factores extraordinarios que se nos presentan en lugar de intervención, el agente del Ministerio Público ya autorizó para que los elementos capacitados y especializados de la atención principal procesen en lugar de intervención. El uso de este tipo es para la humanidad de no contaminar los inicios para que esto mantenga la dignidad, algo que se establecerá en la vida de la humanidad de los cuentos. Gracias. 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 Gracias.